El nuevo Spike Essential de Lego Bueno Guilles, aquí tenemos una sorpresa para vosotros muy especial El nuevo Spike Essential de Lego Cuesta 289,95 y lo hemos comprado en Electric Bricks en Madrid Y aquí están Guille y Leti que nos van a comentar un poquito a ver que nos encontramos Vamos al lío chicos, pedazo caja Bueno pues aquí tenemos lo primero de todo que viene esta cartulina que no puedo sacar Así, que aquí te explica pues donde tienes que descargarte la aplicación Que ya os explicaremos más adelante Aquí vienen las pegatinas que luego como hay que colocarlas muy bien explicadito Con los numeritos y con todo Las piezas vienen en sus bolsitas, ¿vale? Enumeradas para que sepáis donde hay que colocar cada bolsita ¿Y qué viene dentro? ¿Qué viene dentro? Aparte de las cajas estas, a ver, quitamos las cajas Y tenemos las piezas súper bien colocadas Que es una maravilla Vienen personajes Que nos van a ayudar luego con las historias a montar los robots Y luego vienen... Módulos ¿Qué es esto, Guille? ¿Eso qué es, eso qué es, Guille? Son motores Eso es un módulo de motor, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Vale, eso es... Esto es un módulo de... Luces Luego lo vais a poder ver montado, ¿vale? Vamos a montar varios Guille es el ingeniero Sí, sí, es el módulo de motor Y el programador Esto es un detector de colores Tenemos una caja de repuesto De piezas que vienen muy bien Pues si acaso se pierden Lo más importante de todo Que es el... Muy bien El cerebro Esto viene desmontado Y lo tenéis que meter Y lo tenéis que... Meter dentro ¡Cabar! Ahí Meter dentro Muy bien Estas patitas Luego se le ponen Tiene su propia batería, ¿vale? Luego os explicamos un poquito Cómo se conecta y demás Lo primero que tenéis que hacer Es ir a esta página web A legoeducation.com Barra start Cuando tú abres la página web Lo que te vas a encontrar Es esto de aquí ¿Vale? Entonces Bueno, pues aquí ya Esta chica te va a contar un poquito Como... Qué es lo que hay dentro de la caja Y demás Una vez que termines de ver Esta parte Pues le damos a siguiente Entraremos en recursos para profesores Porque está montado Para que incluso se pueda utilizar En colegios Y luego pues monta tu set ¿Vale? ¿Qué es lo que hay primero que hay que hacer? Pues en las bandejas Colocar las pegatinas por colores Viene súper bien estructurado ¿Vale? Entonces Si veis Nosotros aquí tenemos ya La caja montada Con las pegatinas También viene preparado para montar Pues con pegatinas Como veis por aquí ¿Vale? Tanto en los diferentes motores O módulos Como en la caja Y bueno Aquí es lo que os hemos dicho antes De abrir las bolsas Aquí ya veis las pegatinas Pues colocadas Y esto es el hub Del hub Lo haremos un poquito más adelante ¿Vale? Digamos que es el cerebro Del robot Esto es una caja Que hay que guardar Porque son Bueno pues piezas de repuesto Para su uso posterior Le damos a siguiente Viene otro vídeo Que nos explica Un poquitín más en profundidad Y Bueno Lo veis tranquilamente Pero aquí vamos a ir A lo práctico Y luego Esto es lo realmente También importante Conseguir la aplicación Spike De Lego Education Y para descargar la aplicación Pues aquí le das A descargar la aplicación Y en función Del sistema operativo Que tengas Pues usas una cosa O usas otra Cosas importantes Si por ejemplo Tenéis un Mac Bueno pues Ojo porque Nosotros Tenemos Tenemos uno que era más antiguo Que es el que queríamos usar Y no lo hemos podido usar Porque el sistema operativo No da para ello ¿Vale? Funciona a partir del Mojave En Mac OS En sistema Windows Pues también lo podéis usar Y aquí también Los requisitos Que tenéis que tener Importante No lo vamos a mostrar todo Porque es absurdo Pero sí verificar bien Qué requisitos tenéis Antes de instalaros la aplicación O antes de compraros el Spike ¿Vale? Por ejemplo Para Android Hay una cosa importante Y es que No se puede utilizar Para dispositivos Que tengan menos de 8 pulgadas Quiere decir Que no todos los móviles Que tengan Android Os van a servir A partir de aquí Pues directamente Como tenemos un Mac Pues le das a Get the application Se te instala Y a funcionar Bueno chicos Pues aquí estamos ya dentro De la aplicación del Spike Bien Importante ¿Vale? Cuando os descarguéis la aplicación Os va a dar la opción De pinchar en Essential O en Prime Recordad que estamos hablando Del Essential Que es el nuevo Que ha salido del Ego En sustitución Del Widow ¿Vale? O Widow Como queráis llamarlo Entonces pincháis en el Essential Os vais ahí ya a esta pantalla Y a partir de aquí Ya comienza el trasteo ¿Vale? Es súper intuitivo Y súper fácil Bien Vamos a abrir un proyecto Para que veáis Pues cómo funciona esto Nos vamos a ir A unidades didácticas Pero sí que os quiero comentar Antes Que antes de hacer Antes de hacer todo esto Tenéis que conectar el Hub A un ordenador Y esto es importante No vale una tablet El Hub Que es esto de aquí Os lo voy a mostrar Aquí tenemos montado ya un cochecito ¿Veis? Con sus motores y demás Pues esto es el Hub Y el Hub Hay que conectarlo Mediante el cable que viene Que es un cable USB Normal y corriente Al ordenador ¿Para qué? Para que se actualice La última versión Si no, no os va a funcionar Es muy sencillo Ya veréis como es muy facilito Una vez que el Hub Se haya actualizado Ya entramos en la aplicación Y por ejemplo Vamos a estas unidades didácticas Pinchamos Y aquí tenemos Mogollón De cosas que podéis hacer Con el Spike Que ya veréis Que es una auténtica chulada Grandes aventuras Pues os metéis en grandes aventuras Y por ejemplo Excursión en barco Bueno, vamos a ponerlo Para que veáis El que hemos hecho nosotros Que es este Paseo por el Ártico Bueno, pues aquí os cuenta un poquito De qué va el tema La aventura Y el reto que le proponen al niño ¿No? En este caso Pues a este chaval Le gustan los osos polares Y tenéis que construir algo Para ir a visitar A los osos polares Y aquí ya funciona Como un Lego Normal y corriente Os van mostrando Bueno, pues los pasos Que tenéis que ir siguiendo Ahí los veis Pa, 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 pa Se va avanzando Ahí veis los motores Como se van conectando Y después De montar El El Artilugio Listo Empieza La siguiente fase Que es la programación Y esto es una chulada Porque está basada en Python Con un sistema Que se llama Scratch Que es de arrastrar bloques Con lo cual Para los chavales Que no hayan hecho Incluso nada de programación Les va a venir de lujo Simplemente Tienes que ir siguiendo Lo que van haciendo Aquí Entonces Aquí por ejemplo Pues sería Colocamos esta Instrucción Que es comenzar a moverse Y ahora Colocamos esta Otra instrucción Y así Ir evolucionando Una vez que Que se haya terminado el programa Tú le das al play Y el cacharrito Empezará a funcionar Antes de empezar Conectamos El hub Que tenéis aquí Donde tenéis que pinchar Pinchamos Aquí veis el dibujito Para que haya que encender El hub Le encenderíamos Y una vez que está encendido Pinchamos En bluetooth Y ahí veis Conectar Tan fácil como esto Ya está conectado Y una vez que está conectado Bueno Pues volvemos al proyecto Y si le damos aquí Imaginación al poder O sea Hemos puesto estas dos instrucciones Solamente Pero A partir de ahí Si vosotros luego Pincháis aquí Veis que sale Por ejemplo Las de la elección Que son las que están puestas Pero Si pinchamos En esencial Todas estas instrucciones Aparecen Y aquí Podéis ir montando Lo que queréis que haga El cacharro Este por ejemplo Es un tema de giro Aquí podéis apuntar El tiempo Disminuir el tiempo El que va a girar Vamos a probar A ver que hacer Habiendo metido Esa instrucción Entonces el vehículo Vas adelante Y gira Que es lo que le hemos programado Como veis Súper sencillo ¡Gracias!